¿Pero dónde comenzaron estos Juegos Sudamericanos Escolares? Esta historia deportiva comenzó a principios de julio de 1991 en Chile, cuando se desarrolló la primera reunión de organismos estatales de deportes sudamericanos entre los delegados de Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En esa reunión se acordó la creación del Consejo Sudamericano de Deportes, una organización intergubernamental cuyo objetivo básico sería perfeccionar la legislación del deporte. Como región del Maule, desde el 2014 estamos clasificando deportistas regionales para ser los que representan a nivel nacional a la representación de la Rojita que va a competir a los Juegos Sudamericanos. Nosotros estamos muy contentos porque ya es una región que ocupa un lugar en esta delegación nacional. Nos sentimos muy orgullosos de tener un equipo de mujeres y jóvenes que nos van a acompañar. Además, el CONSUDE apuntaría a reforzar aquellos aspectos que tendieran a elevar el desarrollo de las disciplinas deportivas y el rendimiento de los atletas, así como sensibilizar sobre los beneficios del deporte desde un punto de vista recreativo y social en los respectivos países. Conozcamos un poco más de los objetivos generales del CONSUDE. Este consejo tiene como objetivo principal promover los mecanismos de cooperación multilateral y subregional entre países, fomentar y auspiciar competencias deportivas entre dos o más países, incentivar el intercambio de recursos humanos, tecnológicos, documentales y bibliográficos, fomentar la cooperación entre sus miembros para el desarrollo de la cultura física, realizar la armonización de las legislaciones deportivas de los países miembros, impulsar la colaboración con el Consejo Iberoamericano del Deporte y otras organizaciones deportivas internacionales, promover la ética y el juego limpio en el deporte sudamericano, promover el intercambio permanente de información y experiencias de cada país, promover eventos deportivos a nivel estudiantil como propósitos de integración, promover en los respectivos gobiernos el deporte, educación, física y recreación, estructurar mecanismos funcionales de intercambio documental en materia de difusión de ciencias del deporte, generar criterios, mecanismos comunes y medidas prácticas para prevenir y erradicar el porcentaje de la violencia en el deporte, impulsar centros de alto rendimiento deportivo. Desde aquella primera versión de 1991, esta competencia buscó reforzar su carácter abierto que ha permitido a los deportistas tanto federados como no federados tener la posibilidad de representar a su país, con ello se ha buscado masificar la práctica y disfrutar de las actividades deportivas en nuestro continente sudamericano, en especial entre los adolescentes de 12, 13 y 14 años. Es así que Bolivia recibió la bandera con su D como símbolo que el 2017 en Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos Escolares. La entrega se realizó durante la ceremonia clausura de la versión 2016 que se realizó del 12 al 17 de diciembre en la ciudad de Colombina de Medellín. El 2015 en Asunción, con su D designó a Bolivia como sede de Sudamericanos Escolares del 2017, decisión que quedó confirmada con la entrega de la bandera. Bolivia conquistó una medalla de oro, dos de plata, todas ellas en ajedrez, además de una de bronce en tenis de mesa en los juegos que finalizaron en esa época.